Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. Atención que una vez más se ha denunciado que existe maquinaria pesada en la zona de Zaragoza para efectuar extracción de oro. La policía ha manifestado que hasta el momento ha recibido una denuncia formal sobre este tema. Nativos del corregimiento de Zaragoza en la vía Alejandro Cabal Pombo dieron a conocer que en los últimos días han visto la intromisión de varias máquinas retroexcavadoras que aparentemente extraen oro. La comunidad ha dado a conocer que cerca de 30 máquinas retroexcavadoras se han vuelto a sentar en la zona del río. Lo crítico de dicha situación es que posiblemente, y de acuerdo a las denuncias, las retros estarían ubicadas cerca al río San Cipriano, una situación que las autoridades investigan. Hay que tener en cuenta que muchas personas no son de aquí, siempre son de las grandes ciudades las que se dedican a esta clase de actividades. La fuerza pública dio a conocer que la denuncia no se ha hecho formalmente, sin embargo adelantan el seguimiento necesario ya que esta práctica fue prohibida por un fallo emitido a través del juzgado segundo administrativo. Gracias. Gracias. Gracias.